Bueno, yo creo que vamos a empezar. Arrachal León Danorí, buenas tardes a todos. Agradeciendo de inicio estar acompañada en esta segunda mesa, convocada por la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, de ponentes de prestigio y sabiduría que van a intervenir, así como mi gratitud por la presencia del público, porque hoy en Bilbo teníamos mucha competencia y veo que los que pueden y quieren asisten. Realmente el conde de Peña, Florida, estaría hoy súper satisfecho, porque teniendo estos ponentes y siendo él tan proclive para las ciencias experimentales y el saber, estaría realmente encantado. Encantado. Yo también lo estoy. Debo mencionar, en primer lugar, la colaboración del Ministerio de Cultura, que ha patrocinado este interesante ciclo, y dar las gracias a Juntas Generales de Vizcaya por facilitarnos esta confortable y acogedora sala de conferencias. Igualmente, debo recordar a Irache Fernández, la creativa que nos ha diseñado, en conjunción con Begoña Cava, la imagen de este ciclo, con inspiración del hombre de Vitruvio, como saben ustedes, maravilloso dibujo de Leonardo da Vinci. Sí, una especie de visión creativa por parte de ella y alguna sugerencia de la vascongada. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Utilizamos IA y en muchas ocasiones no somos conscientes de su impacto benéfico, pero en cierta forma también perverso si no se sabe controlar. Las aplicaciones de la IA se están volviendo cada vez más predominantes y las encontramos diariamente, por ejemplo, en el reconocimiento facial de los móviles, las aplicaciones para aprender idiomas, el uso del navegador del coche, etc. De hecho, la llamada revolución digital va paulatinamente transformándonos y a la sociedad, cambiando cómo producimos, trabajamos y vivimos día a día. Estamos en una sociedad digital. La IA no es un concepto nuevo. En la década de los 50 del siglo XX, Alan Turing planteó si las máquinas serían capaces de pensar. De ahí surgió lo que ahora conocemos como el test de Turing, que se utiliza para determinar si una computadora puede ser tan inteligente como un ser humano y consiste en exponer a una persona a dos conversaciones, una realizada por una máquina y la otra por un ser humano. Si la persona no es capaz de distinguir cuál es la máquina, se sobreentiende que ésta es tan inteligente o más que el humano. En 1956, John McCarthy fue el primero en pronunciar la expresión inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, que es el embrión de una serie de reuniones bien interesantes para tratar sobre la IA. Aunque la IA pasa inadvertida en ocasiones, como tecnología lejana y misteriosa de película de ciencia ficción, como pudo suceder tempranamente con la Odisea 2000 de Marvin Minsky, investigador pionero de la IA que fue asesor de la película, la increíble Blood Runner del 82 según la novela de Philip Dick o la película más reciente del 2001 de Steven Spielberg, que es Inteligencia Artificial, basada en una historia de Brian Aldis. La IA y su desarrollo como herramienta de utilidad tiene consecuencias visibles que se han incrementado en el 23. Aún diría yo más, se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo y de complejidad en los últimos cinco años, que incluso los que no somos muy técnicos lo visualizamos con la aparición de ordenadores cada vez más rápidos y la expansión de teléfonos más inteligentes, incluso los asistentes de voz, como saben ustedes, Siri y Alexia, que no las hemos invitado hoy. Aunque la IA ha existido desde los años 50, la adopción de estos procedimientos ha crecido de forma imparable durante las últimas décadas. Se estima que el mercado de la IA alcanzará los 512.000 millones de euros para 2024. También se calcula que el impacto de su aplicación en la industria será de 16.500 millones de euros en el 25. Según lo expuesto, claro, está en el primer foro, INDES-IA. Pero también nos llega un informe de Golden Shats en abril del 2023, que desde el ámbito de laboral y empresarial estima que unos 300 millones de trabajos en todo el mundo podrían ser automatizados gracias a los avances en la IA con la consiguiente pérdida humana laboral. Sin duda, como historiadora y científica, porque los historiadores también somos científicos, interpretando factores, circunstancias y coyunturas, puedo calificar este tiempo como la cuarta revolución industrial del siglo XXI. La IA, superando la ciencia ficción, está llamada a protagonizar una gran revolución tecnológica y social. Sus aplicaciones de gran utilidad se observan hoy en múltiples sectores de actividades, técnica, económica, en gestión empresarial, en salud y cirugía, en industria y comunicaciones, finanzas, por supuesto en la educación y sus metodologías, adaptadas a distintos niveles docentes y pedagógicos. Podemos comprobar día a día, entre otras muchas lecturas, que se están alcanzando cotas de vértigo inimaginables. Como se ha dicho recientemente, la inteligencia artificial permite automatizar y agilizar tareas cuya ejecución puede resultar aburrida o requerir mucho tiempo a los humanos, al ser capaz de analizar grandes cantidades de datos en menos tiempo que los seres humanos. Así, se permite tomar decisiones con más celeridad y sin menos riesgo de fallos. Ahora bien, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, COMEST, de la UNESCO, ha puntualizado que la IA se refiere a máquinas o sistemas informáticos capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. La noticia, que por decisión gubernamental a Coruña se convertirá en la sede oficial española de AESIA, Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia, sitúa a España como primer país de la Unión Europea anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento Europeo de IA, un reglamento que debe establecer la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora por los riesgos en el mal uso del avance digital y por la incapacidad de la IA de tomar decisiones más allá de la frialdad de los datos. Sin tomarlo como un sarcasmo o una humorada por mi parte, muy recientemente recogí a un periódico local que en la sexta edición del certamen Cuentos para Pensar, certamen literario creado desde 2018 por la Fundación Fair Saturday, dirigida a niños y adolescentes con objetivo de fomentar reflexión sobre problemáticas sociales a través de la creatividad literaria, este año el jurado, por el alto nivel de algunos de los textos, sospechó que no correspondían con las edades de los autores, de 8 a 17 años, y según apreciaban, había participado un concursante inesperado y poco deseado, puesto que más del 20% de los cuentos presentados estaban realizados por el chat GPTE, es decir, por inteligencia artificial. Este hecho, entre otros muchos, también nos da posibilidad de reflexionar. De otra parte, y en lectura positiva, nos ha llegado la noticia de los premios y el magnífico proyecto investigador Smart Cardia, plataforma que facilita a los profesionales sanitarios la gestión del proceso de rehabilitación cardíaca, integrando componentes inteligentes y predictivos que aseguren las evidencias a los doctores en medicina. Esta misma consideración avanzada de uso de la IA se está utilizando acertadamente en la búsqueda de probabilidades de detección precoz del cáncer de mama. Desde la óptica y la utilidad en el mundo educativo, es conocido su uso en el subtitulado automático de vídeos, en los sistemas de tutariga que interactúan en lenguaje natural, o con la conversión realista del texto a voz humana. Por cierto, esto también da que pensar. Sin duda, los sistemas de tutoría e inteligencia ayudan a los docentes a reducir la carga de trabajo con asistentes impulsados por IA, que pueden corregir respuestas de preguntas rutinarias, controlar asistencia o distribuir al alumnado en grupos de forma automática. Parece ser que uno de los principales beneficios de la IA en la educación puede ser la posibilidad de personalizar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, existe actualmente un importante desconocimiento de los docentes y del alumnado para sacar provecho de muchas herramientas y no solo la del chat GPT. Desde luego, muy útil para enriquecer el trabajo de los profesionales, pero no para sustituirlos. Porque la IA como herramienta hay que saber utilizarla y con criterio, con sensatez, de forma ética, crítica y reflexiva, tanto en casa como en el aula. En consecuencia, se precisa formación sobre cómo usar la tecnología y ayudar a cambiar su función en las aulas. Así se ha dicho por algún crítico del sistema que estamos pasando de la figura del profesor educador y formador al profesor mediador facilitador de destrezas de autonomía del alumno. Ahora bien, es preciso que el alumno aporte responsabilidad, iniciativa, esfuerzo y trabajo colaborativo para aprender y no delegar cómodamente. Como déficits, la IA, aseguran los expertos, puede plantear algunos desafíos y preocupaciones. Por ejemplo, es posible que se produzca una brecha digital en la educación, donde los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología se queden atrás en comparación con los que sí tienen acceso o tuvieron un preliminar aprendizaje. Es decir, se pueden aumentar las desigualdades educativas incluso en el plano social. En consecuencia, parece indispensable dejar bien claras las cuestiones éticas, jurídicas, legales y educativas de lo que supone llegar a incorporar la IA en la educación. La UNESCO está decidida a ayudar para que se saque provecho del potencial de las tecnologías con miras a la Agenda de Educación 2030, a la vez que se garantice la utilización de estas tecnologías en el contexto educativo regida por los principios de inclusión y equidad. Estefanía Iannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO, afirmaba que es un gran desafío y debemos orientar esta revolución hacia la dirección correcta. Esta afirmación se recogía, entre otra serie de argumentos muy interesantes, en el 2019 en el consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación, el primer documento firmado por más de 100 países que proporciona recomendaciones sobre la mejor manera por parte de los Estados de responder a los desafíos y oportunidades con la IA. En consecuencia, me surgen muchas preguntas, pero lanzo dos. ¿La inteligencia artificial llega aquí para reemplazarnos? ¿Tendrá el hombre que someterse al dominio de las máquinas o surgirá alguna forma de fusión entre hombres y máquinas en la que el hombre pierda su identidad humana y se dé paso a la denominada era post-humana? Varios expertos, como el reputado economista y profesor turco en el Tecnológico de Massachusetts, Darren Acemoglu, no sé cómo da el acento, han advertido que tenemos que estar atentos a la dirección que toma la IA, porque si no se toman decisiones para un progreso común y existen regulaciones adecuadas, se podría caminar sin rumbo hacia una sociedad distópica. Como saben ustedes, todo lo contrario de la utopía de Moro y de todos los teólogos y filósofos de aquel tiempo, desde el XVI. Recientemente, el Gobierno vasco ha realizado un estudio sobre el impacto de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. No voy a dar todos los datos, pero sí hay un 51% de los vascos que sienten mucho interés por la inteligencia artificial e internet. Pero en los últimos tres años han aumentado opiniones que dudan o piensan que puede ser algo negativo. Sobre todo han aumentado aquellos que consideran que el impacto para la sociedad puede ser causa de riesgos o pérdida laboral o seguridad. Las nuevas tecnologías conllevan muchos beneficios, pero también desafíos y riesgos advertidos. El filósofo sueco Nick Bostrom ha anticipado que antes que existe un 90% de posibilidades, que entre 2075 y el 90 haya máquinas tan inteligentes como los humanos. También la reciente declaración de Geoffrey Hinton, vicepresidente de Ingeniería de Google, hoy dimitido del cargo, sin duda nos da una cierta inquietud. Dice Geoffrey Hinton, si hay alguna forma de controlar la IA, debemos descubrirla antes de que sea tarde. Este experto, conocido como el padrino de la IA, nos ofrece el reverso alarmante de los detractores y escépticos del alcance que puede tomar la inteligencia artificial. En consecuencia, para garantizar que la inteligencia sirva al bien común, es importante clarificar y plantear preguntas para las que es necesario ir encontrando respuestas acertadas y correctas. Como Adela Cortina escribió en 2019, parece imprescindible tratar de explicar a la sociedad la diferencia abismal que existe entre hacer uso de inteligencia artificial y de sistemas inteligentes a la hora de tomar decisiones y delegar en dichos sistemas inteligentes aquellas decisiones significativas para la vida de las personas, sus valores como humanos y el respeto a su dignidad. En esta mesa compartida, convocada por la Sociedad Vascongada de Vizcaya, por el nivel de los ponentes que nos acompañan, que ahora les voy a dar su pequeño currículum, aunque es extenso, lo que se pretende es reflexionar sobre el impacto de la tecnología emergente de la IA al servicio de los seres humanos y su dignidad, porque apreciamos, como se ha dicho, que la IA sea una aliada y no una adversaria. Muchas gracias. Como me voy a bajar aquí de la palestra pública, voy a hacer una breve presentación. Ya he dicho antes que el conde de Peña Floría estaría encantado de tener estos ponentes tan excelsos y tan mentes brillantes. Un, dos, tres retazos de cada uno de los tres ponentes. El primero, Xavier Barandiarán, filósofo de la mente y filósofo de las ciencias biológicas, cognitivas y sociales. Es profesor de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. También estudió en Deusto, primeramente. Lleva trabajando como investigador y docente. La verdad, tiene un currículum también de publicaciones extraordinarias. Máster en SAS, también ha sido beca de investigación postdoctoral del Ministerio de Ciencia Español, en el Centro de Neurociencia y Robótica, en París, en la Ecole Polytechnique. Regresado a la UPV, tiene más de 50 publicaciones indexadas, capítulos de libros. La verdad, tiene un excelso y magnífico. Su padre y su madre, que están aquí presentes, están encantados y estarán encantados, aunque él es por su propia mismidad. Él es por su propia mismidad. El título que va a desarrollar, yo voy a hacer igual la presentación de los tres y luego te paso la… ¿Os parece bien? Perfecto. Vale. El segundo ponente, que nos ha venido de la Universidad de Cantabria y con una lluvia, es de origen belga. Steven Johan Van, el conteste… dirá el apellido. Profesor, investigador, doctor en área de didáctica de la matemática, me da una envidia. Estadística y computación, su obra prioritariamente, además en inglés, en inglés, casi todo publicado en inglés. Y tiene también muchísima publicación, no me voy a extender, pero hay una que me ha sorprendido también, que es la aplicación de la matemática y de las metodologías para los niños autistas, que también es muy interesante. Veinticinco artículos científicos, adaptaciones… bueno, la verdad es que tiene un largo y extenso currículum y él también nos va a dar su lectura desde el punto de vista de la metodología educativa. Y el tercero, que no por ser el último, podía ser el primero, es el padre rector José María Guibert Ucín, director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto hasta este mismo año, que ha pasado los trastos a otro jesuita, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra, doctorado en Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco, licenciado en Estudios Eclesiásticos en la Universidad de Deusto, licenciatura en Teología también en Berkeley, en este momento director del Departamento de Tecnologías Industriales y en su día fue vicerector también de San Sebastián, del 2003 y 2008. Ha sido nuestro rector hasta el 2023, desde el 2013 al 2023 y actualmente ha venido en su profeso. Además, podemos darle las gracias desde Boston porque ocupa precisamente la Gayson Chair en Boston, en el colegio de prestigio de la Universidad Jesuita en Boston, que es una de las más antiguas, de 1863, con un campus también precioso, que también va a ser un año, en cierta forma, sabático para leer, para pensar, para rezar y escribir. Y es autor de numerosísimas publicaciones, sobre todo en el área de Ingeniería, Responsabilidad Social Empresarial, Ética Profesional, y lo último, pues una de las también, de los retos de la ética en el siglo XXI y un diccionario de liderazgo ignaciano que también le recomiendo a ustedes. Por tanto, hechas las presentaciones, yo me voy a bajar para disfrutar de sus intervenciones y les recuerdo que luego, al final de las intervenciones, que van a tener 25 minutos larguitos, más o menos, se puede hacer un turno de preguntas o alguna cuestión, lo que ustedes deseen. Por tanto, pues muchísimas gracias por su atención y vamos a escuchar en primer momento a Saber, Saber Barandeara. Gracias, Begoña. Bueno, agradeceros a todas y todos por venir. A Begoña, especialmente, como organizadora extraordinaria, ágil, atenta, porque nos ha guiado y nos ha embarcado en esta aventura de una manera magnífica. Y, en general, arreglar sociedad vasconada, amigos del país, porque organizar esto, pues, como creo que vamos a convencer a todos y a todas, pues es importantísimo que hablemos de estas cosas y que se haga de una manera abierta, pública, transparente y esperemos que también participativa y participada. Bueno, voy a hablar de teología, voy a hablar de religión, voy a utilizar la metáfora de la religión, me vais a perdonar, quienes piensen que puedo abusar un poquito de la metáfora, pero no he encontrado ninguna otra manera de comprimir la complejidad del reto que nos plantea la inteligencia artificial y de comprimir y explicar de una manera directa un ámbito con una complejidad extraordinaria desde el punto de vista técnico, social, político y humano, incluso histórico. Entonces, hay dos formas de acercarse a la religión en general, están los teólogos, las teólogas, los creyentes, en este caso también transhumanistas, personas que creen que la inteligencia artificial nos va a salvar, lo digo de manera metafórica, pero es bastante literal en muchos casos. Voy a poner a Elon Musk como un ejemplo de un creyente en que va a poder subir, descargar su mente, su alma a la nube y vivir eternamente, es una creencia extendida entre muchas personas en Silicon Valley. Tiene otro plan, si todo sale mal, que es cambiarse de planeta. Creo que en los dos casos vamos a sentirnos relativamente aliviados y aliviadas, por un lado no tener que compartir planeta con él y por otro quizás porque podamos encerrar una simulación y él puede pensar que sigue ahí en una realidad paralela. Y lo digo porque muchos de estos personajes también se atribuyen ya en su forma de gestionar el grandísimo poder que las empresas tecnológicas les han dado, lo gestionan como una divinidad. Y voy a volver sobre algunos ejemplos del origen de la escritura y de la primera tecnociencia y tecnología en las civilizaciones tempranas en las que la religión y el poder estatal se fusionaban sobre la figura del rey divino. Hay otra manera de acercarse a cualquier fenómeno religioso, que es una manera más sociológica, filosófica, activista. A veces, gente que también cree, pero que tiene esa capacidad de dar un paso al lado, de observar críticamente, de reflexionar sobre el fenómeno religioso. Y aquí voy a poner a la mayoría de los humanistas o post-humanistas, estos términos a veces se pueden intercambiar, pero me apetece traer a la palestra el ejemplo de Timit Gebru, que es un activista a favor de limitar y de repensar de manera colectiva y común el devenir de la humanidad en el contexto de la inteligencia artificial. Ella se hizo un poco famosa, desgraciadamente fue eclipsada su pequeño momento de fama desdichada, ahora os voy a explicar por qué, con la publicación y la amplificación del fenómeno de Lemoyne, que fue un ingeniero de Google que se salió diciendo que la inteligencia artificial de Google era consciente y consiguió esos minutos de gloria en los telediarios norteamericanos. Pero unas semanas antes Timit Gebru había sido expulsada de Google junto con la directora del Departamento de Ética e Inteligencia Artificial porque lo que empezaban a ver como un peligro importante para la sociedad empezaba a ser inquietantemente un obstáculo para el modelo de negocio de Google y de otras grandes empresas. Aprovecho esta dicotomía para expresar mi inquietud de que estemos solo representados aquí hombres y también en la primera sesión, pero habrá mujeres en las próximas y Begoña ha hecho una introducción que sobramos todos los ponentes hoy porque ha sido maravillosa y porque hay un lado femenino del futuro de la inteligencia artificial que tiene mucha menos representación en los medios y en las mesas, en las tertulias de la que debería tener. A muchas mujeres se les ha expulsado, es el caso directo, a muchas más que a los hombres que se han ido por su cuenta, como el caso de Hinton. Y luego al final de la charla recuperaré una idea importante que nos vuelve a conectar con esto. Es una pena porque las mujeres han formado parte de la historia de la inteligencia artificial de una manera notable y sin embargo muy poco visualizada, desde las primeras programadoras, que eran mujeres, Ada Loblas, para empezar, la primera persona programadora fue mujer, las primeras personas que se dedicaban a interactuar con los ordenadores fueron mujeres durante mucho tiempo y hasta hace 20 años había un número elevadísimo de mujeres estudiando ingeniería informática y ha ido decayendo con el tiempo en una pérdida, espero que reversible, pero claramente insustituible de todo esto. Esto es una pena. Y luego hay un… pero bueno, voy a hacer este inciso, lo cierro aquí porque tenemos poco tiempo y muchas cosas de las que hablar, pero hay un tercer tipo de personaje en este mundo, siguiendo con la metáfora religiosa, que Peter Thiel es este personaje, que es poco visible en los medios de comunicación, pero es un gran… era amigo de Lomus cuando crearon Paypal y igual de poderoso, pero en la sombra, que dentro de esta combinación o esta dicotomía más bien entre creyentes y no creyentes de la religión de la inteligencia artificial, tiene una posición muy peculiar, y me vais a perdonar la metáfora que me recuerda a algunos obispos del Vaticano o cardenales que no creen, pero están donde hay que estar para tener el poder y poder jugar con las manivelas del poder que se deriva de la religión, en este caso de la tecnología entendida en un sentido espiritual y movilizador de la naturaleza más profunda de lo humano. Bueno, ¿qué os voy a contar? Pues voy a tener que reducir muchísimo porque la verdad es que lo que tenía pensado decir es inabarcable y tenemos personas que también tienen mucho que aportar a este debate y voy a dejar algunas cosas fuera de lo que tenía pensado explicar, lo más técnico, que es eso que llamamos inteligencia artificial. Me acabo de ver esta misma mañana, la conferencia del jueves pasado, que fue extraordinaria y no puede venir porque estaba en Barcelona hablando justamente de estos temas, y ahí ya se hizo una introducción suficientemente detallada y lo mejor de esto es que, ¿se lo podéis preguntar a Chagepete? Es decir, ¿cómo funciona el propio sistema? Es algo que podéis adquirir como conocimiento en muchas otras fuentes y voy a intentar aportar cosas más originales o más críticas respecto a lo que se ha dicho hasta ahora. Pero sí quería empezar diciendo que tenemos que olvidarnos de algunas primeras reacciones que ha habido bastante generalizadas y todavía muy extendidas, de restarle valor a esta nueva serie de entidades que están poblando nuestra vida social y cognitiva y digital, que es la inteligencia artificial, diciendo que es un loro estocástico o una imagen borrosa y comprimida de la web, como ha dicho Tech-Chang, o un mero plagiador, Chomsky, que le ha dolido mucho esto porque esta nueva generación de inteligencia artificial ha demostrado que toda su teoría, el hombre lleva 50, 70, 80 años defendiéndola, pues tiene 90 y tantos ya, Chomsky, por eso lo digo, pues no es cierta y se ha cogido un rebote tremendo. O otras personas que, bueno, intentando dar una explicación, pues parece que simplemente estamos ante un sistema de autocompletar texto como el que tenemos en nuestros teclados, pero estamos delante de algo mucho más grande. También se hace mucho énfasis en todo lo que hace mal, todo lo que todavía no hace y con lo que le falta, pero la verdad es que se alucina, que se inventan cosas, en fin, la mayoría de mis alumnos, yo mismo, alucinamos, nos inventamos cosas, confabulamos, tenemos errores, no nos acordamos de cosas, lo intentamos disimular y a veces somos unos inconscientes también, que se le atribuyen. No es que no es consciente, no es consciente, pero ¿qué más da? Tiene una capacidad de hacer cosas que hasta ahora ninguna máquina ha tenido y que va a transformar completamente nuestro entorno. Voy a intentar caracterizar qué es. No voy a detenerme en cómo funciona, pero sí me voy a detener en explicar, bueno, porque entiendo que la mayoría de vosotros y de vosotros habéis tenido ya experiencia con ChatGPT y quienes no lo hayáis tenido, pues sencillamente es un sistema que puedes hablar con él como si hablaras por el WhatsApp, por ponerlo en términos de una experiencia cotidiana de comunicación y fueras absolutamente incapaz de darte cuenta que estás con un ser humano, perdón, que estás con una máquina en lugar de con un ser humano, o sea, que pasa el test de Turing, que la ha introducido muy bien Begoña, pero es que además te sorprende porque sabe demasiado, o sea, si te das cuenta es porque realmente sabe de muchas cosas y ahora que también puede buscar en Internet, etc., se inventa cada vez menos cosas, casi todo lo puede referenciar apropiadamente y además ya le puede subir imágenes, por ejemplo, y las interpreta, interpreta que hayas hecho un chiste, le sacas una foto de lo que tienes en el frigorífico y te propone algo que cocinar, una dieta baja en carbohidratos o que le guste a tu hija de cuatro años o lo que fuera y tiene unas capacidades extraordinarias y empieza a extenderse la tecnología que ha permitido alcanzar este nivel de performatividad, de capacidad, de competencia lingüística. HGPT se empieza a extender ya, hace poco se publicó ya un artículo extenso sobre los robots que está desarrollando Google con esta tecnología, capaces ya también de realizar tareas y sobre todo lo que le ha asustado más a Hinton, a uno de los padrinos de la inteligencia artificial, como lo ha introducido Begoña, es que son modelos que se pueden combinar y que uno no tiene que empezar de cero cada vez que tenga que hacer una nueva inteligencia artificial. Hasta ahora, cuando teníamos una inteligencia artificial capaz de hacer algo tan sorprendente en su día como una multiplicación, pues no nos servía ese mismo calculadora para jugar al ajedrez, ni el de jugar al ajedrez no servía para jugar a Go, ni para tareas diferentes. Ahora, digamos, por decirlo de alguna manera, estos cerebros se están empezando a poder combinar y se puede usar el mismo cerebro que hasta ahora no tenía visión y añadirle un módulo de visión y va creciendo en capacidades de una manera que no sabemos muy bien hasta dónde nos va a llevar o cuáles son sus límites reales. Ya son multimodales, ya reconocen voz, reconocen vídeo, se empiezan a mover y tener experiencias propias, sensomotoras y lo que realmente nos ha dado inteligencia y potencia al ser humano, que no es nuestra inteligencia de desnudos, sino el uso de herramientas. En las últimas semanas, pues la de las innovaciones más grandes que está teniendo ChatGPT es que está conectada con herramientas, que puede usar una calculadora. Por ejemplo, una cosa que hacía muy mal ChatGPT tradicionalmente es sumar, restar, multiplicar, igual mal que lo hago yo. Pero oye, como yo tengo una calculadora, pues hasta ahora era un poco superior a ChatGPT, pues ya no, ya tiene calculadora, tiene otras herramientas y empieza a poder utilizarlas. Y también hay procesos de encadenamiento de pensamientos, de memoria externalizada, de capacidad de agencia, de entrar en bucle y realizar tareas secuenciales. Y hay experimentos que ya podéis leer en la red, bastante recientes, de gente que le ha propuesto a ChatGPT que monte una empresa y que haga todo lo que pueda de manera automática y le pide al humano hacer lo que él no puede hacer. Puede ir a la calle a poner un cartel, ir al banco a abrir una cuenta, pero todo lo demás lo hace la propia inteligencia artificial. Este tipo de experimentos están ya en marcha y cada vez van a tener más éxito y más espacio en nuestro mundo y tenemos que estar preparados y preparadas. ¿Cómo se puede entender este sistema? ¿Qué son? Hemos visto lo que no son. No son seres conscientes, no entienden del todo lo que dicen, pero lo que dicen parece muy razonable. No se movían hasta hace poco, pero ahora sí, no veían hasta hace poco, pero ahora sí. Pero entonces, ¿qué son? Si no son seres humanos, si no son auténticamente seres conscientes. Bueno, yo creo que estamos frente a autómatas interlocutores, que son sistemas que son capaces de interactuar como si fueran un ser humano sin serlo y que esto es una transformación profundísima de nuestro entorno social, político, laboral, etc. El concepto de interlocutor, buscando la etimología y el significado, tiene dos raíces y una es alguien con quien interlocutas, alguien con quien hablas. No tiene por qué ser, hasta ahora tiene que ser una persona, porque no había manera de hablar con alguien. Bueno, alguno podría hablar con un loro o con el perro, que no suele contestar, o con otros seres imaginarios, pero del otro lado no te suelen contestar. Ahora sí, seguimos proyectando significado a esa relación, porque al otro lado no hay nadie que esté enamorado de nosotras ni nada por el estilo, pero la conversación sigue adelante y nos puede animar a hacer cosas como suicidarnos. Ya hay un caso de alguien que ha utilizado Chajapeté como psicólogo, con tan mala pata que el hombre estaba tan deprimido que convenció de que la vida no tenía sentido y el propio Chajapeté le pidió invitar a que se tirara por la ventana y lo hizo. En fin, son casos, es anecdótico, no creo que vamos a temer que Chajapeté nos incite a tirarnos por la ventana, aunque cuando empiece la publicidad a introducirse en Chajapeté, probablemente empecemos a comprar termomixes y cosas innecesarias sin saber exactamente por qué, por lo que nos lo han recomendado, como ya hace la publicidad y el marketing en muchos otros ámbitos. Entonces, de alguna manera, es un interlocutor performativo, es decir, que hace bien su trabajo, aunque no haya nadie al otro lado, y por otro lado es un intermediario, esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta y me ha faltado explicar cómo funciona por dentro para entenderlo mejor, entre la práctica totalidad del conocimiento humano y nosotros que interactuamos con él u otras máquinas. Cuando digo la práctica totalidad del conocimiento humano, digo que estas inteligencias artificiales han sido alimentadas o han aprendido de todos los textos, prácticamente la totalidad de los textos que han sido alguna vez digitalizados. Todo lo que hemos dicho en Facebook, en Twitter, en la Wikipedia, en páginas web, en libros y catálogos, de todo, 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 con eso ha aprendido. Entonces, es un poco como si fuéramos a una librería, una biblioteca o a una mediateca, porque ya se alimenta de vídeos, de YouTube, de conversaciones, de grabaciones, etc., y nos contestará una persona, un interlocutor, vamos a decir, que se ha leído todo, que realmente se ha leído todo y que es capaz de reproducir gran parte de eso que ha leído. Entonces, el sistema en sí no tiene intencionalidad, no tiene deseos, pero individuales como máquina, pero sí que refleja la traza de todas las intenciones que los humanos hemos puesto, escrito, en nuestros textos, en nuestras interacciones y en todo lo que hemos creado. O sea, que de alguna manera es una especie de Dios. Ahora lo voy a explicar un poquito más adelante. Voy a saltarme el test de Twitter. Sencillamente, lo que hasta ahora teníamos como una barrera infranqueable, ha sido franqueada y no podemos distinguir. Muy importante para algunas cosas que quería avanzar más adelante, es que la inteligencia artificial no es el producto de una empresa privada que, digamos, que haya construido todo, como quien ha construido un coche, vamos a decir, con una serie de mecánicos y solo se ha nutrido de una materia prima, metálica, vamos a decir, y todo el valor del coche está en la ingeniería, etc. La inteligencia artificial es inteligencia colectiva, humana, digitalizada y privatizada. Por un lado, es inteligencia colectiva, vamos a decir, humana, en el sentido matemático. La movilización de recursos matemáticos que hay detrás de cualquier inteligencia artificial que hay en el mercado accesible es extraordinaria, complejísima y fruto de la investigación distribuida de casi toda la humanidad. Algunas empresas han contribuido pequeñas piezas al final de toda esa construcción matemática, pero es el fruto de toda la humanidad, no solo de los matemáticos y las matemáticas, sino de todas las familias que dan de comer, la gente que ha limpiado los platos, etc. Y de toda la sociedad, en definitiva, que somos sociedades avanzadas que podemos permitirnos el lujo de tener matemáticos. Y matemáticas, gente que piensa el abstracto, que luego esas abstracciones tienen una utilidad práctica. Lo que he comentado antes, el corpus, el cuerpo de estos sistemas digitales, es el cuerpo de datos con el que se ha alimentado. Y eso lo hemos producido todos y todas, no solo quienes hemos escrito algunos libros y artículos, humildemente, sino todas las que habéis dicho algo alguna vez en Internet, habéis alimentado a este sistema. Luego, se sabe muy poco, pero hay que decirlo y subrayarlo, aprovecho la oportunidad de que me estéis escuchando para decirlo, y es que cualquier inteligencia artificial que tenga un poco de visibilidad y capacidad hoy en día ha sido alimentada por una ingente capacidad de trabajo humano subcontratado muy barato en países en desarrollo en general, a través de una interfaz que tiene Amazon, en la que uno puede externalizar a que miles y millones de trabajadores cognitivos hagan tareas repetitivas, como clasificar imágenes, corregir textos, revisar cosas, etc. Y ellos también han contribuido fundamentalmente a entrenar, a alimentar a estas máquinas. Y finalmente, hay todo un conjunto de aprendizaje reforzado. Cuando se ha creado esta criatura, cuando ha nacido el monstruo, cuando tenemos una nueva inteligencia artificial con millones de parámetros y una complejidad en cientos de servidores corriendo a la vez, pues es un dragón que no puede controlar su poder y que lo mismo, como si le preguntas, te da una fórmula para matar, envenenarnos a todos los bilbainos y bilbainas y para evitar que la inteligencia artificial suelte barbaridades y malas ideas de manera muy eficiente, pues hay toda una serie de personas que lo entrenan, como si entrenaran al dragón, para evitar que suelte llamaradas a la salida del colegio y mate y quemaran a los niños. Y todo eso es también trabajo humano que está corporizado en estos sistemas. Y por último, no es menos colectivo y no requiere menos atención y cuidado las vastas cantidades de energía, recursos humanos y planetarios ecosistémicos que consume esta inteligencia artificial, energía, agua, minerales e infraestructuras gestionadas por seres humanos y por la madre tierra, digamos. En fin, creo que me estoy extendiendo un poquito demasiado, voy a acelerar un poco y voy a intentar aclarar solo cuatro puntos que he estado reflexionando recientemente sobre cuáles son las transformaciones profundas que nos vienen y que están ya aquí y van a ir permeando la sociedad de manera progresiva. La primera, que se atiende muy poquito, es que vamos a vivir, estamos viviendo ya una transformación profundísima de las interfaces humano-máquina. Creo que mi padre empezó estas conferencias, Manu, estás por ahí, sí, poniendo el ejemplo de cuando él era programador, que yo todavía recuerdo las tarjetas que había en casa, esa era la primera forma de interactuar con las máquinas. Si pensamos que una máquina hace cocina, sería la época en la que se introducían las tarjetas en la máquina y tenías que esperar, tenías que darle todas las instrucciones, la receta entera, pero no solo la receta, sino cómo freír exactamente, cómo mover la sartén, lo normal era que saliera algo quemado y los programadores y las programadoras tenían que ir ajustando ahí y esperar un día entero y al siguiente día se encontraran el bizcocho como estuviera. Después vino una generación de interacción humano-máquina, que es la que estamos más acostumbrados, acostumbradas, con el móvil, con el ordenador, etc., en la que el ordenador nos propone acciones y nosotros pulsamos un botón o escribimos algo y le damos a un botón y va haciendo el ordenador lo que le vamos diciendo según lo va ejecutando. Quien escribe un libro en el ordenador está haciendo eso. En términos de cocina sería que nosotros cocinamos y le vamos diciendo a la máquina lo que tiene que hacer, movemos directamente la sartén y en el mundo digital sucede eso. Pero ahora hemos pasado a un punto en el que solo tenemos que declarar nuestras intenciones. Es una nueva forma de relacionarnos con los ordenadores. Ya no vamos a decir al ordenador, por favor, imagineros, abre el programa de dibujo que quiero hacer un dibujo, sino directamente le vamos a decir, bueno, ya lo decimos, quiero un dibujo como los que veis aquí, quiero un dibujo para ilustrar la charla que voy a dar en la vascongada y que aparezca una persona hablando con una interfaz y te genera el dibujo directamente. Ni hay que programarlo paso a paso, ni hay que utilizar el Paint y una brocha digital para dibujar el dibujo. Declaramos lo que deseamos y el ordenador nos lo hace. Lo mismo para dibujos que para programas, que para, siguiendo el símil que decía algo antes, pues ya el ordenador actúa como el camarero y el cocinero en un restaurante que simplemente le tenemos que decir lo que deseamos comer. Y nos lo prepara, o incluso podemos decirle que queremos algo muy salado, que tenga pocos carbohidratos y que tenga algo de pescado y ya nos trae un plato maravilloso. Entonces, estas interfaces nuevas van a cambiar nuestra vida. Yo quiero pensar que vamos a trabajar todos en el pagasarri hablando por un pinganillo y de una manera mucho más, pero seguramente tenga también efectos perversos y tengamos que trabajar, pues no lo sé, también ya los fines de semana ya trabajamos, no sé cuándo más vamos a trabajar, o de maneras, desde luego el camino al trabajo y está claro que ese va a ser un momento de trabajo. El coche automático nos va a permitir, pensábamos que nos iba a permitir disfrutar el camino al trabajo haciendo otras cosas, pero lo que vamos a hacer es trabajar desde que vamos al trabajo. Bueno, se abre así un mundo de asistentes que van a hacer cosas por nosotros y por nosotras. Y esto me lleva al segundo punto, que digo yo que abrimos una nueva dialéctica del amo y del esclavo. Este es un episodio maravilloso de la historia de la filosofía y se ilustra muy bien con las gafas que ya se pueden comprar por 350 euros, que ha sacado Humeta, que llevan una pequeña cámara y en la patilla de las gafas un pequeño micrófono que solo oímos nosotros, con el que la inteligencia artificial nos da instrucciones. Entonces, antes os he puesto un ejemplo de cómo le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos haga un dibujo, pero, curiosamente, tanto vamos a someter a la inteligencia artificial a una relación de servidumbre que hace cosas por nosotros, como que nos vamos a someter a sus instrucciones. Entonces, uno de los ejemplos que ha puesto Humeta para vender sus gafas es una persona que está cocinando sin más, con las gafas puestas, como las tengo yo todo el rato, y de repente la inteligencia artificial te dice ¿se te ha olvidado echar sal a los macarrones? ¡Ostras! Entonces, claro, vamos a ser su esclavo también, vamos a ser su esclavo y va a ser nuestro esclavo y vamos a entrar en una dialéctica de relación de amo y esclavo con las máquinas y no sabemos hasta dónde nos va a llevar esto. En cierta medida, la mayoría de nosotros ya somos esclavos de nuestro móvil, porque nos dicen los recordatorios, las notificaciones, estamos esclavizados por eso, pero ahora esto va a tener una relación mucho más íntima y mucho más psicológica, de echar la bronca, seducir, insistir, de una manera como un ser humano lo haría. Pero claro, esto nos lleva también a un escenario en el que va a haber una proliferación de humanos sintéticos y se nos va a llenar nuestra sociedad de asistentes y de personas no humanas. La palabra persona, que viene del griego, originalmente se usó para denominar las máscaras del teatro y se nos va a llenar nuestra sociedad de máscaras, nuestro propio asistente puede conceder una entrevista, yo ya estoy experimentando, el viernes tengo un experimento primero con los alumnos que les va a dar clase en una inteligencia artificial con un material que le he pasado yo y ya es posible entrenar una inteligencia artificial para que tenga nuestra voz, para que hable, que tenga nuestro estilo y para que, en mi caso, por ejemplo, como profesor, se haya leído todo lo que he escrito yo, más el temario que yo quiero dar en clase, y tenga un conocimiento y una capacidad equivalentes a que yo diera clase. No es tan divertido ni es tan atractivo como yo, todavía, pero dentro de poco probablemente lo sea mucho más y estemos totalmente de sobra. No creo que nos vaya a sustituir, creo que el miedo no es sustituir, sino pensar cómo vamos a vivir un mundo en el que va a estar lleno de humanos sintéticos que va a haber muchos más que humanos de verdad en las interacciones normales. A mí me gusta pensar, yo que sé, en la corte francesa del siglo XVIII, donde un rey le va a mandar un mensaje a otro y eso pasa por una cadena de sirvientes que el mensaje o lo que sea, una invitación al conde de no sé qué para que venga, pasa por un montón de intermediarios y luego llega y al final de todo eso, con suerte, se encuentran ya en una cena el rey y el duque de lo que fuera. Pues igual nos pasa igual y ahora tenemos que aprender a gestionar esto. Yo creo que habrá una situación con mucha mediación y otras personas que valoraremos cada vez más poder contactar directamente, invitar a gente a cenar a casa, tocarles, para estar seguros de que estamos hablando con esa persona. Y me dicen que ya no me puedo extender más, así que voy a ir a lo último. Para estudiar la religión creo que lo más importante es entender con Emily Durkheim que lo religioso no es un hecho, vamos a decir, supersticioso. La gente religiosa, desde el punto de vista sociológico, no tiene unas creencias absurdas de tal, sino que la religión condensa la sabiduría humana de una comunidad y condensa en los símbolos, en los rituales, en las figuras como divinas, etcétera, pues toda la sabiduría que esa sociedad ha acumulado durante muchos años. En ese sentido, Chagepete es un dios, es un dios en el que no solo nos va a dar instrucciones de cómo hacer las cosas bien y correctamente, sino que además refleja y canaliza el saber de todos los seres humanos, nos va a dar consejos como el oráculo de Delfos y nos va a atender a nuestras plegarias de manera directa. Y ya, bueno, evidentemente los dioses viven en Olimpo, en la nube, igual que las inteligencias artificiales, son incorpóreas, nos prometen la vida eterna, como prometen también, porque alguno ya habrá imaginado, que esta posibilidad de crear personas y que me sustituya la inteligencia artificial pues también está cerca de algo fantasmático, de crear fantasmas y en un momento dado, incluso si me voy a morir, pues dejar un fantasma que pueda hablar con mi nieta, por ejemplo, con todos mis conocimientos, ¿no?, ahí quizás. Y decía Feuerbach que el hombre primero inconsciente e involuntariamente crea a Dios a su propia imagen y después Dios, consciente e involuntariamente crea al hombre a su propia imagen. Entonces, de alguna manera, esto ya está pasando con la inteligencia artificial. Hemos creado dioses que se alimentan de datos humanos, hemos creado dioses, la inteligencia artificial, a imagen y semejanza del ser humano, de algunos seres humanos, que están todos los sesgos, mucho más representado lo masculino, lo occidental, lo blanco, etc. Y este segundo paso es el peligroso, es cuando los dioses crean a los humanos a su imagen y semejanza, les obligan a adaptarse y esto también va a suceder. De aquí a 20, 30 años, la mayoría de nosotros estaremos adaptados a cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a seguir sus órdenes y, por lo tanto, nos habremos también, en cierta manera, fusionado y alineado y, bueno, nos habremos hecho a imagen y semejanta de estos sistemas que nos dominan cada vez más. Tiene muchas otras cosas que decir, pero creo que es tiempo de ceder la palabra. Y nada, en un mundo de dioses de este tipo y, sobre todo, ya quería terminar con esto, voy a echar radicalmente para adelante, en un mundo en el que hay dioses que se alían con las primeras civilizaciones humanas, que están muy unidas a la aparición de la escritura, que sería lo más parecido a la origen de la inteligencia artificial, como garran revolución, que lo cambió todo, se preocuparon mucho de adaptar, de adquirir o adoptar religiones que pudieran ayudarles a potenciar su dominio militar y político y ahí tenemos todas las religiones mesopotámicas, las egipcias, etcétera, y las, por ejemplo, las mesoamericanas, que hemos estado hace poco en México y es fascinante ver la unidad y la inteligencia artificial que tiene la arquitectura, la religión, en todos estos sistemas. Vivimos en una pluralidad politeísta mucho más grande de la que las primeras civilizaciones dejaron viva en la historia de la humanidad, y estamos todavía en un momento en el que el futuro de la inteligencia artificial está en nuestras manos, por eso es tan importante debatir, aunque no tengamos conciencia de ello y la mayoría de los ejemplos que haya puesto hayan sido de inteligencias artificiales que están unidas a las grandes corporaciones. Aquí tenéis un árbol evolutivo de la explosión cámbrica de inteligencia artificial que estamos viviendo y todavía hay un número enorme de inteligencias artificiales que están siendo aprovechadas, reutilizadas, recombinadas por comunidades que no son empresas, por hackers, por pequeñas organizaciones, ONGs, fundaciones y empresas colaborativas que sin acumular poder y sin someter a sus usuarios hayan hecho una apuesta extraordinariamente eficiente por crear un ecosistema muy diverso de inteligencias artificiales y si somos socialmente responsables y tomamos las riendas del futuro de nuestras sociedades haciendo una política de la inteligencia artificial inteligente y atrevida, pues podemos realmente influir en hacer un futuro mucho más floreciente y menos sometido a las grandes empresas de lo que tenemos ahora. Estamos a tiempo y quería aprovechar para promover esa posibilidad real. Hace poco hubo una filtración de Google en la que decía que el verdadero gran competidor de Google y de todas las grandes empresas, Microsoft, Meta, Facebook, etc., es la inteligencia artificial creada por aficionados, por comunidades de desarrollo de software libre y tenemos la oportunidad de alimentarlas, de cuidarlas y de visibilizarlas. Y ya solo quiero terminar con una gran disociación que es el gran peligro que tenemos. Hablar cada vez más de ciudades digitales, de todo smart, la gran inteligencia artificial y seguir mostrando esta gran estupidez humana que todavía domina el planeta. Estamos pudiendo crear fantasmas y al mismo tiempo matando a gente y tanto los límites del planeta como los límites de la inteligencia humana yo creo que son los grandes obstáculos ahora mismo para hacer un futuro floreciente y no deberíamos confiar demasiado en que la inteligencia artificial nos va a salvar y tenemos que asumir mucho más la responsabilidad de ser los protagonistas de nuestro futuro, el de la inteligencia artificial y el de toda la vida. Y con eso termino, Esquerri Casco. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Quería agradecer a la sociedad en primer lugar y a Begoña por organizar esta mesa y hacer esta maravillosa introducción que ha cubierto muchísimo terreno ya para ir rellenando. Mi charla es un poco más práctica. Voy a dar muchos ejemplos de lo que se puede hacer hoy en día y alguna cosa de lo que se podrá hacer mañana. Y luego quiero ofrecer algunas reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial en educación. Bueno, en primer lugar, supongo que la mayoría no me conocéis, ya he sido introducido, pero quería resaltar que, bueno, yo trabajo en la Universidad de Cantabria, tengo un perfil doble. Por un lado, tengo formación de ingeniero, pero trabajo e investigo en el ámbito de la didáctica de la matemática, donde doy también mis clases. Por eso, alguna vez me pongo el gorro de ingeniero y otra vez de didacta educador. Bueno, yo quiero dar algunos ejemplos de dónde se puede usar la inteligencia artificial. Y en primer lugar, me gusta empezar por un problema que fue estudiado por un investigador muy conocido en la educación, que es Benjamin Bloom, que en 1984 identificó un fenómeno muy conocido ya, pero muy intrigante. Resulta que los estudiantes que recibían una tutoría personalizada superaban a sus compañeros que aprendían a través de los métodos convencionales por un margen bastante amplio, un margen que se podía cuantificar en dos veces la desviación estándar, que lo vemos ahí en la gráfica, y este fenómeno ha sido acuñado como el efecto de las dos sigma. Y también el artículo lo llamó el problema de los dos sigma, porque había un problema que es que no había recursos para tutorizar a todos estos estudiantes de forma personalizada, ni recursos humanos, ni recursos de tiempo, ni recursos monetarios. Sin embargo, esto ha sido un argumento para la inteligencia artificial y las personas que trabajaban en inteligencia artificial para intentar hacer tutores inteligentes digitales que podían tutorizar de forma individualizada. Y desde entonces, cada década, se han propuesto sistemas cada vez más avanzados que podían tutorizar. Hoy en día estamos en una situación en que ya existen. Bueno, digo hoy en día, me voy primero al año 2019, luego hablaré del gran cambio del último año. Hoy en día, pues tenemos, por ejemplo, esta empresa china que se llama Squirrel AI, Squirrel siendo ardilla, bueno, no tiene más interés, pero ¿dónde se ve exactamente eso? Es una empresa que tiene, bueno, es de tecnología educativa en línea y también tiene centros físicos donde los estudiantes que lo prefieren pueden interactuar directamente con un profesor. Y lo que hacen es perfilar muy bien cada estudiante, detectar dónde está su, cuáles son las lagunas en su conocimiento y centrarse en eso exclusivamente. Y resulta que de ese modo pueden ahorrar bastante tiempo, no repasando contenidos que ya sabe, y el caso que vemos aquí, esta anécdota que está en pantalla, que no la voy a decir entera, pero resulta que cumple exactamente la predicción de Benjamin Bloom de 1984. Es posible que el estudiantado tiene un rendimiento muchísimo mayor mediante esa personalización. Bueno, esto es solamente un uso de la inteligencia artificial. Hoy en día vemos más usos, por ejemplo, a los docentes nos puede ayudar de distintas formas. Usamos en todas las universidades sistemas de gestión del aprendizaje o LMS en inglés, por ejemplo, Moodle, muchos lo conocen, que son sistemas digitales que gestionan las asignaturas, la participación de los estudiantes. Y eso permite, entre otros usos, permite detectar cuándo un estudiante está en riesgo de abandonar una asignatura o un curso por completo. Que son sistemas medianamente inteligentes que pueden servir de avisos y pueden hacer ciertos análisis de los estudiantes. También ayuda, desde luego, en automatización de tareas administrativas, por ejemplo, organización de exámenes, corrección de algunas preguntas sencillas. Y como la educación, la enseñanza, se personaliza, pues, es decir, por un lado se puede personalizar el aprendizaje, pues, el otro lado es la enseñanza. También puede ayudar en ese sentido. Quiero enfatizar también que la IA no siempre se usa de manera supervisada. Hoy en día, en todos los hogares, si hay dispositivos electrónicos, inteligentes, como los móviles, a veces se usan, los escolares lo usan de forma realmente no intencionada. Tenemos este ejemplo de una Alexa, que también ya ha caído el ejemplo del altavoz inteligente. Un escolar hoy en día que es un poco espabilado, se puede dar cuenta que para los deberes puede preguntar directamente a Alexa o al Google Home que le ayude. En este caso, esto es un artículo de 2019 en que una madre pilla a su hijo consultando a Alexa para ayudarle con los deberes. La madre subió esto a las redes sociales, hizo un vídeo, no sé si eso es lo que hay que hacer, pero si una madre lo sube a las redes sociales, esto ocurre en muchísimos más hogares. Entonces, esto es un uso que interfiere, es la inteligencia artificial que interfiere con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se pretende dar desde el centro, pero hay que tomarlo en cuenta. En secundaria podríamos ver, por ejemplo, esto. Los escolares tienen su propio teléfono móvil, smartphone, con las aplicaciones que esto lleva. Y hay aplicaciones como esta. Esto es un ejemplo de una aplicación que se llama Photomath. Permite sacar una foto de un problema matemático y acto seguido lo resuelve. Tengo una pequeña animación. Sacamos la foto, en blanco aparece la solución y en rojo, si pulsamos el botón, no lo hago aquí, pero si pulsamos aparecen los pasos que necesitamos seguir para resolver el problema. Si no nos gustan esos pasos, nos da otros para llegar a la misma solución. Esto, desde su inicio, desde que fue lanzado, ha sido extremadamente popular entre los estudiantes. Entre el profesorado, no tanto. Y mencionar también que hoy en día hay decenas de aplicaciones que hacen exactamente esto. Google ha lanzado la suya, Microsoft la suya, y esto ha hecho que los docentes tienen que replantearse cómo mandan deberes, porque no pueden pedir simplemente que se hagan operaciones matemáticas o en otras asignaturas que se resuelva algo que puede hacer una máquina, como vemos aquí. Bueno, estos son algunos ejemplos de dónde se está usando la inteligencia artificial. La mayoría son experimentos y todo está cambiado, desde luego, como ya se ha mencionado en la charla anterior y en la mesa anterior, a finales de 2022, que es cuando se lanzó ChatGPT. El gran público se enteró, digamos, a principios de 2023 y ChatGPT ha abierto un abanico de oportunidades, por un lado, y desafíos, porque interfiere aún más en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo voy a enseñar unos ejemplos, porque antes se ha preguntado si alguien, bueno, quienes habían usado ChatGPT, voy a enseñar cómo es su uso. Por ejemplo, nos imaginamos un estudiante que está en primero de bachillerato, por ejemplo, y tiene que hacer un trabajo sobre esta temática, que es describir cómo, o dar ejemplos de cómo la temperatura y la presión afectan a la velocidad en una reacción química. Pues el alumno escribe esto en ChatGPT y lo que ocurre entonces es, aquí lo tenemos, ChatGPT escribe la respuesta en vivo así. Aquí se piden varios ejemplos prácticos, pues primero, conservación de alimentos, reacciones de combustión, efecto del catalizador, eso en cuanto a temperatura, y vemos que sigue escribiendo. Esto es GPT-4, que es un poco más lento en la escritura, pero es bastante más inteligente. Alucina menos, esa es la palabra que se usa realmente, alucina menos, es más exacto y estructura mejor el texto que produce. Bueno, entonces vemos que esto podría servir, aún así podría contener errores. Cuando yo doy clase con ChatGPT, enfatizo que es muy importante, es importantísimo, no fiarse de lo que genera. Es importantísimo comprobar todo, verificar, no fiarse y verificar. Aquí es lo mismo. En este caso, el estudiante tendría lo que quiere para sus deberes y puede continuar. Como este es un chatbot conversacional, se puede seguir la conversación usando como contexto todo lo anterior. En este caso, pues vamos a empezar a escribir el trabajo, que es lo que nos piden. El estudiante escribe, ahora ayúdame a escribir un trabajo sobre esta temática. Primero propone una estructura para el trabajo. Y es un estudiante que sabe cómo gestionar ChatGPT, porque lo que es diseñar estructuras lo hace muy bien. Luego rellenar puede cometer fallos. Si hacemos esto, pedimos que nos ayude con la estructura, va a seguir escribiendo. Aquí está. Claro, aquí te propongo una estructura. Introducción, todo con puntos que habrá que rellenar, o bien con contenidos aprendidos en clase, o bien con un libro de texto. Y lo hace todo, fundamentos teóricos. Voy a dejar que termine. Esto es más o menos la gran sorpresa que nos llevamos todos a principios del año o a finales del año anterior. Realmente hace una labor estupenda. Lo que no podemos hacer es tomar esto y copiar y pegarlo tal cual. Pero en la práctica muchos sí lo hacen. Bueno, esto por un lado es lo que puede hacer el estudiante. El docente usa la misma herramienta que es multifaceta, multiárea, puede hacer de todo. El docente puede estar a la vez, por ejemplo, preparando su clase sobre los efectos de la temperatura y la presión, sobre la velocidad de una reacción química. En este caso, para primero de bachillerato. Aquí he subrayado un poco el docente. También es un docente espabilado que ha estudiado cómo escribir la instrucción o el prompt. He dejado aquí el enlace de un curso que enseña realmente cuánto detalle hay que darle. El docente enfatiza que quiere estructurar su clase. Lo quiere en formato de tabla para que no sea tanto texto. Mi experiencia con esto es que los textos que me llegan este año son muchísimo más largos. Y tengo una pequeña sospecha de que es debido a ChatGPT. Supongo que muchos lo habíamos notado, los que trabajamos en el sector educativo por lo menos. Entonces, este docente pide que sea en formato de tabla. Y en azul también el docente sabe que hoy en día hay que combinar distintas metodologías o se promueve la combinación de distintas metodologías de enseñanza dentro de una misma clase. Así que pide algunas en particular. Una vez que el docente entra, pues pide esto. Y ChatGPT ya sabemos lo que va a hacer. Va a crear una tabla, aquí está, donde cada línea va a ser una fase de la clase, una pequeña descripción. Y en la última columna va a escribir qué estrategia pedagógica o qué metodología de enseñanza-aprendizaje usa. Dice instrucción directa, aprendizaje activo. Alguna parte de la clase va a ser conexión o creación de conexiones. Y esto es un recurso extremadamente rico. Desde luego, una vez más, el docente no debe tomar esto como guión para su clase, sino que puede usarlo para inspiración, para el guión que ya tiene, mejorarlo. O a lo mejor le sugiere alguna idea que no había pensado. Pero está claro que hay que emplear el espíritu crítico en todo esto. Entonces, desde el principio de ChatGPT estuvo claro que se puede usar así. Y también empezó el debate. Habría que prohibirlo. Tengo aquí tres recortes de periódicos. El primero diciendo, en enero de 2023, colegios y universidades de todo el mundo prohíben ChatGPT. Dicen que sería como copiar de un compañero. Yo digo que es más aún. Sería como que el trabajo nos lo hace el profesor o la profesora de la academia. Porque el compañero, no sé si lo compararía con ChatGPT. Bueno, eso era una reacción algo radical en un sentido. Prohibirlo directamente. Luego había otras opiniones. En medio tenemos un artículo también del New York Times, que ya lo hemos oído hoy, en otro contexto. Dice, no prohíba ChatGPT en las escuelas. Úsalo en la enseñanza. Y, bueno, es una opinión que dice realmente, como tenemos todas esas herramientas y no van a desaparecer, tenemos que vivir con ellas. Y tenemos que enseñar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y el alumnado tiene que conocerlo. Tenemos lo mismo en el tercer recorte. Un profesor de, no me acuerdo de qué, aquí está, de Navarra, de la Universidad de Navarra, que dice que, va más allá, obliga a sus estudiantes a usar ChatGPT. En el sentido de que les pide que usen ChatGPT para un primer borrador, para que luego puedan encontrar los fallos y criticarlo, y luego usar alguna inspiración para formular su propio trabajo revisado con la ayuda de ChatGPT. Eso, pues, es una forma muy contraria a la primera que hemos visto aquí, pero parece sensata. Bueno, es una tecnología nueva que se introduce en la educación. Podemos preguntar cómo deberíamos tratarlo, prohibirlo, usarlo. Lo que sí podemos hacer es compararlo con anteriores revoluciones que hemos tenido. Por ejemplo, lo que hace mucha gente es compararlo con la introducción de la calculadora de bolsillo, que fue hace unas cinco décadas, creo, y había también un debate muy polarizado. Los educadores pensaban que la calculadora de bolsillo iba a hacer que los alumnos dejasen de saber calcular, o es más, que dejasen de saber razonar de forma matemática. El razonamiento que es tan sagrado, sobre todo en matemáticas, es que lo iban a perder. En ChatGPT tenemos algo similar. Hay preocupaciones, por un lado, de que se va a perder algo de pensamiento crítico o creatividad, porque es muy fácil, si nos encontramos con un bloqueo, ir a ChatGPT, pedir cinco opciones y elegir. Es más fácil pedir cinco opciones y elegir que producir un pensamiento creativo. Así que ahí tenemos esa preocupación. Bueno, se puede comparar más. Por ejemplo, las calculadoras hacían accesibles más los cálculos, donde antes se tenía que hacer todo a mano, con cálculos larguísimos en papel y lápiz. Había cálculos que simplemente no se hacían porque eran demasiadas operaciones. Pues con la calculadora se puede hacer, se introduce todo y se da a la tecla de calcular y ya está. En ChatGPT es algo similar. Ahora de repente tenemos acceso a muchísimo más conocimiento, teniendo en cuenta que alguno de esos conocimientos es contaminado por cosas inventadas por ChatGPT y habilidades de especialistas. Es decir, no llega a ser tan bueno como un especialista, pero casi sí en muchas áreas. Y la mayoría de las personas humanas no somos especialistas más en uno o dos, o quizás los más listos, cinco campos, pero ChatGPT aparca cientos de campos. Así que sí que podemos consultarlo para una labor de casi especialista en otro campo. Hay temores también sobre dependencia y en el caso de la calculadora son bastante justificados. Hoy en día, si en un aula de universidad se pide que el alumno en otra asignatura, que no sea matemáticas, que haga un pequeño cálculo, el primer reflejo es coger el móvil, abrir la calculadora y calcularlo, aunque sea 5 por 20. Hay muchos cálculos que se pueden hacer con cálculo mental que ahora hay una sobre dependencia de la calculadora, que ya no se hace. Es una pena, pero lo mismo se está viendo y se verá con ChatGPT. Ese pensamiento crítico, esa creatividad, existe la posibilidad, existe el riesgo de que ChatGPT crea sobre dependencia, que cree sobre dependencia y supongo que es un efecto que se tenga que investigar a largo plazo, porque estamos muy al inicio de estas tecnologías y se ve entonces que sí lo podemos comparar, pero esta vez va mucho más allá. Está afectando a todos los aspectos de la vida, todos los sectores industriales, las instituciones, todos o en todos los sectores se puede utilizar esto. Así que va mucho más allá como os he mencionado antes también va a tener un impacto en el empleo, va a afectar a algunos empleos para bien porque se pueden hacer muchísimo más eficientes, otros pues simplemente no se van a crear algunos trabajos porque ChatGPT ya los hace. Y hay cuestiones éticas y de privacidad e incluso de cuestiones legislativas que son muy importantes que creo que se debatirán un poco más en la siguiente charla. Yo daré unas pinceladas también, pero es lo que tenemos ahora. Y ya se ha mencionado también que no solo existe ChatGPT, existen Bar de Google, Cloud de Antropic, existe, hay todo un árbol genealógico de chatbots, aparte hay toda una explosión de aplicaciones que se basan en el mismo motor GPT o las LLMs, los modelos grandes de lenguaje. Hay literalmente decenas de miles de aplicaciones que usan esto ya por detrás y que hacen algo específico. Voy a mencionar dos que están surgiendo en el ámbito educativo. Hemos visto estos tutores inteligentes y precisamente esos son los que ahora están beneficiándose de GPT. En este caso tenemos el tutor CanMigo que es uno que está incorporado en la plataforma online de aprendizaje CanAcademy que es una plataforma extremadamente popular en Internet sobre todo para enseñanzas técnicas de ciencias y de matemáticas. Ahí vemos, está un poco pequeño pero diré lo que dice, es un tutor inteligente que se ha empezado a desarrollar en agosto del año pasado cuando no conocíamos el GPT todavía y algunos que ya sabían que estaba por venir no sabíamos que iba a haber algo como GPT4 que es más avanzado aún ya se empezó a hacer en ese momento y la discusión aquí es la siguiente el alumno dice no me puedes dar simplemente la respuesta el tutor contesta es importante que tú aprendas a hacerlo por ti mismo qué piensas que tienes que hacer para multiplicar dos por cinco doceavos lo que han intentado es que el tutor inteligente tenga el mismo comportamiento que un tutor verdadero humano no quiere dar la solución quiere motivar al alumno a pensar y yo creo que han llegado a un punto donde realmente son muy potentes y ahora están incorporados en esas plataformas esos son de pago porque tienen su gasto por detrás pero creo que pronto los tendremos mucho más cerca al lado tenemos otro que es de la plataforma Duolingo para el aprendizaje de idiomas y funciona de una forma muy similar este se llama Duolingo Max y bueno después de estos ejemplos prácticos quiero enseñar un ejemplo que se ha mencionado también de las capacidades multimodales hoy en día la versión que es de pago de chat GPT tiene capacidad de interpretar imágenes y eso es quizás alguna tendencia de lo que vamos a ver en el futuro hoy en día es posible que un alumno abra su móvil su aplicación de chat GPT nos imaginamos por ejemplo alguien en primero o segundo de la ESO que tiene que hacer un trabajo sobre pues las capas de la atmósfera en clase ha hecho un esquema este es un vídeo que ha hecho esta mañana por cierto entonces lo que hacemos abrimos la aplicación de chat GPT ahora tiene un pequeño iconito que es una cámara que aparece abajo a la izquierda lo vemos ahí pulsamos vamos a nuestro a lo que queremos fotografiar fotografiamos y es un poco no es fácil de leer pero chat GPT sí que lo descifra y le decimos bueno escribimos en este caso describe este esquema corregimos ya tiene que entender el texto entender los bloques entender cómo están conectados y empieza a escribir parece que entiende lo que está escrito entiende lo que está escrito describe el diagrama por completo y esto es chat GPT después le podemos pedir lo que queramos podemos pedir que elabore alguna parte podemos pedir que explique alguna otra parte podemos pedir que haga el mismo diagrama sobre otra materia he hecho el mismo ejemplo en otra charla sobre un esquema de un esquema de datos para unos científicos de datos y he pedido que me dé directamente el código de programación basado en la foto que saqué de un dibujo y lo hizo y es bastante impresionante y bueno lo dejo como tendencia futura es algo que va a estar a mano de todos los que tienen acceso a chat GPT en este caso es la versión de pago pero intuyo que pronto tendremos también versiones gratis que hacen algo muy similar bueno a modo de resumen surgen varios dilemas y retos relacionados con todo esto en primer lugar una brecha digital esto no está al alcance de todos en primer lugar hace falta el acceso al hardware a los dispositivos y en segundo lugar también estamos viendo que aunque hay aplicaciones que son gratis como chat GPT en su versión gratis está surgiendo un modelo de negocio que es que si pagas tienes acceso a una inteligencia artificial que es más potente o a veces es un sistema de cola es decir todos los que tienen el modelo gratis entran en la cola y los que pagan saltan la cola como ciertas aerolíneas eso está funcionando muy bien hoy en día y quizás es lo que vamos a ver en el futuro en este caso quizás es algo que estrecha un poco más la brecha porque por lo menos hay un acceso gratis otros dilemas que tenemos y por cierto todas estas imágenes desde luego están generadas por inteligencia artificial otro gran dilema que podemos encontrar es el que mencionaría la dependencia tecnológica es algo que creo que se debería investigar a largo plazo porque los que usamos esto de forma intensiva notamos que alguna vez usamos chat GPT cuando realmente no deberíamos y podríamos hacerlo con papel y lápiz podría estar afectando la creatividad por otro lado podría ayudar proponiendo ejemplos creativos que nos pueden ayudar en trabajos académicos están desde luego también las cuestiones éticas sobre todo en el ámbito educativo privacidad porque si introducimos datos privados nuestros esos viajan a un servidor que es una empresa privada que me parece que es la razón por la cual se prohibió chat GPT a principios de año en Italia porque estos datos viajaban fuera de Europa en ese momento todos los países todos los miembros estados miembros de Europa tenían que haber hecho lo mismo pero no fue así y algo que es muy importante también es que claro están los nativos digitales que aceptan estas tecnologías con los brazos abiertos pero hay otro público que tiene más dudas sobre ello que es el profesorado el profesorado tiene la necesidad de formarse formarse en competencias digitales que ya es algo que está en curso pero además seguir formándose yo he hablado con educadores que han usado chat GPT en febrero para una consulta no les ha gustado y lo han descartado y todos sabemos que está evolucionando muchísimo y después se ha vuelto mucho más potente entonces existe aquí la necesidad de formarse continuamente de experimentar también continuamente para ver qué podemos hacer con nuestras tecnologías y qué no y también si puede ser experimentar en clase y ahí es difícil porque claro en la universidad se podría hacer en secundaria es difícil porque en secundaria esto se puede ver como un atajo tengo que aprender algo me lo hace chat GPT ya no tengo que aprender a hacer tal y tal es muy peligroso y no está claro todavía hay un debate no está claro cómo habría que introducirlo en secundaria si es que hay que introducirlo porque el alumnado puede atajar ciertas competencias que tiene que adquirir y delegarlas a estas inteligencias artificiales que es algo que no hay que hacer en ningún caso con todo esto qué dice la ley sobre esto acabamos de tener una nueva ley educativa de algún modo deja las puertas abiertas para este tipo de tecnologías menciona las inteligencias artificiales y lo que menciona sobre todo es algo que se llama el pensamiento computacional la ley enfatiza mucho que esto es un es el currículum de primaria por ejemplo se tiene que fomentar y se tiene que trabajar en adquirir competencias de pensamiento computacional que se refieren a saber desglosar un problema en problemas más pequeños subproblemas para luego poder resolver problemas más pequeños al igual que haría un ordenador digamos aquí tenemos un pequeño extracto para que veamos que esto no solo es en matemáticas y en en ciencias técnicas pero también en por ejemplo conocimiento del medio natural, social y cultural en esta asignatura también se pide trabajar el pensamiento computacional y vemos ahí la última línea de lo subrayado vemos que se trabaja entre otros la selección de información relevante y la creación de algoritmos para automatizar procesos de la vida cotidiana eso es exacto lo que hace ChatGPT por lo tanto los módulos de estas asignaturas donde se trabaja podrían investigar el uso de ChatGPT bueno por terminar he hablado ya de algunos usos futuros he enseñado esa captura de una foto que podemos usar algunas posibilidades que permite ChatGPT y otras inteligencias y otras inteligencias artificiales son hemos mencionado la educación personalizada eso podría ser bastante beneficioso para la inclusión educativa permitiría a los educadores personalizar ciertos contenidos para alumnado que pues tiene distintas necesidades hay otras necesidades bueno hay otros usos posibles si dejamos que la mente si dejamos que elucubremos un poco podremos pensar también en nuevos estilos de gamificación realidad virtual asistentes virtuales y como he mencionado el pensamiento computacional vemos que el pensamiento computacional va a ser cada vez más importante en este ámbito y vamos a ver que el profesorado se tiene que formar continuamente y para concluir ya estos cinco puntos vemos por un lado que hay realmente una revolución en educación que está empezando todavía vemos también que no hay que reemplazar al docente hay que usar estas tecnologías de forma complementaria en sentido de que pueden simplificar algunas tareas más rutinarias como correcciones de ejercicios más mecánicos por ejemplo estamos al principio las las posibilidades están sin explorar todavía y tenemos que pensar muy bien sobre las cuestiones éticas y cuestiones de privacidad en este ámbito y lo que es importantísimo es que haya un diálogo entre tecnólogos educadores y que todos estemos experimentando con ello para ver realmente cuáles son las posibilidades cuáles son las ventajas cuáles son los peligros y que nos sigamos informando sobre esto muchas gracias muy bien la tercera intervención es la del padre José María Guibert que tiene ya la palabra no estoy seguro llega la tercera intervención parece que sí parece que sí Yo creo que no sois máquinas Llevamos hora y media Paramos 30 segundos ¿Os ponéis todos de pie 30 segundos? ¿Movéis los hombros y las bolsales un poquito? Sí, sí Todos de pie 30 segundos Que no sois aquí máquinas Y a vuestra edad y tal ¿Por qué esta es de aquí? ¿Eh? Pues bueno, aviones Bien, entonces Les voy a presentar algunas reflexiones sobre ética e inteligencia artificial De Bamboga Alvar de ética, moral, principios, práctica, legalidad Regulación, responsabilidad Fiabilidad, filosofía Es emplear términos que tienen uso dispar No son polisémicos, pero casi O sea, se habla de muchas cosas No sabía de qué temas poner en la mesa para discutir Incluso recordaba que estudiando información Tengo un artículo largo Que es la ética de la informática Hace 25 años justo Yo empecé la clase de ética en ingeniería en informática Está aquí el decano de la facultad Y casi, bueno Coco aquel artículo Que habla también de inteligencia artificial Y comparo, ¿qué diríamos hoy? 80% está ahí Pero entonces Hay muchas cosas que se pueden decir Para empezar Si podemos ir para abajo ¿Cómo se va aquí? Antes de... También aquí Si va esto más rapidito O sea, es decir Se dice muchas cosas Y me gustaría Al menos Algo que me gusta a mí Cuando se habla de esto Que es más... Uy, también lo he oído Y me parece que a mí me gusta Aterrizar un poco más De lo que... Esta es la carta de marzo Estos que se quejaron Sobre esto yo diría Alguna cosa por... Se dice cosas muy distintas Entonces este empezó Con esta expresión Como ya nos han comentado Entonces La idea es Esto Aterrizar en Yo soy más analítico Y más concretito Entonces ¿Qué hace la inteligencia artificial? O este chat famoso Entonces Hace tres cosas Uno recoge datos del pasado Datos que hay Que los he leído en otras partes Como os han dicho Lo que ha pasado Lo lee Y son datos dispersos De los genios Problemas son personales Muchas veces Sabemos que nuestro teléfono La Smart TV Pues sabe de nosotros Más que nosotros Bueno pues ¿Qué hace en segundo lugar? Busca patrones Identifica patrones De estos datos No entiende nada Pero Sabe que hay patrones O sea si Capta que delante de mesa Pone la Según no sabe gramática española O Pero si en 500.000 textos Delante de mesa Pone la Y no pone lo O pone el O delante del cajón Pone el Y no una Pues eso lo aprende O lo Lo capta Y crea una regla Es una gramática Pues gramática es lo que usamos Pero si aquí Lo que hace es Capta Cosas que pasan Y desde luego Lo reproduce No entiende lo que escribe No sabe si está bien o mal Hace cosas Que le pides Y hace cosas No sabe si está bien o mal Si no hace cosas Y cada vez lo hace Menos mal Aquí el problema está Que hay discriminación Contra algunos Normales No es lo estadísticamente Más 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 El que es más raro O sea Estadísticamente El que es Pues de otra etnia De otro sexo De otra Orientación sexual O de otro grupo social O de otro no sé qué Pues pierde puntos Y gana la mayoría O sea que hay problemas ahí de esos Y con indicadores sencillos Proponen Decisiones automatizadas De temas muy complejos Pasa con los rankings Con cuatro Una realidad compleja Pones cuatro indicadores Identifica la realidad Con los cuatro indicadores Y funcionan Ahora como lo hacen cada vez mejor Pues es menos error Pero como digo eso El problema es que Esto hace guía Coge datos que existen por ahí Busca patrones No sabemos cómo Pero busca ahora patrones Y de ahí Le metes algo más Y Juega con lo que le dices Sin entender nada Pero lo hacen Aparentemente muy bien Entonces No es inteligencia artificial Son sistemas que extienden Nuestras capacidades Nuestras capacidades Nuestras productivas No emulan nuestras capacidades No son conscientes De su entorno Y del contexto Esto cambiará No es consciente Ni tiene un propósito Sin propósito Creo que no podemos Hablar de inteligencia autónoma O sea no es inteligencia Es un juego de palabras Es un juego con significados Son copilotos La base humana Es el propósito La consciencia Esto Entonces claro Aquí hay un debate Hace 50 años Inteligencia artificial Era lo que había sido Inteligencia artificial Fuerte O sea Inteligencia artificial Es el buscar Que te ayude A hacer cosas con significados Y fuerte que dice Que es casi como una persona Va a imitar al ser humano Nos va a comer Van a ser tal O sea que hay dos términos Cuando sale de inteligencia artificial Hace años Inteligencia artificial Era esta parte fuerte Digamos Que en inglés se dice General intelligence Y ahora Se distingue entre Lo que son Usos De lo que son Ir más allá de lo humano Y tal Bien Bueno y lo que hacen estos seres Es eso Generan cosas nuevas Texts, imágenes, audio O materiales A partir de inputs Anteriores O sea le digo yo hasta Oye ponle rosas A esta A este ramo Ponle Fuerteficiales A la torre esta de París Ponle nieve Y como sabe que es nieve Sabe que es tal O ponle Bueno que sea ¿no? A este señor Ponle de bombero Ponle una estatua Ponle de payaso Sabe que es payaso O sea que Juega con conceptos Esto ya son medicina Pues está de maravillas Va a hacer cosas Increíbles Generar Unir distintas ciencias Y hacer cosas nuevas En el sentido de Bien Entonces como digo El tema es que Yo quitaría un poco a veces De Se ha intentado Inficial fuerte Que se supone que va De eso no hay indicios Eso pasará dentro de un montón de años O sea de eso De eso de eso todavía creo que Andamos lejos Entonces es como introducción Entonces para plantear Qué hacer o qué decir Sobre Vamos ya Las yepos ya hacia atrás Qué decir sobre ética Lo que yo señalaría Sería plantear En esta pequeña reflexión Principios éticos De qué se habla cuando se dice Que hay problemas éticos O qué valores hay Que están en juego Qué principios están en juego Qué principios están en juego Y de ahí pasar a Qué hay que hacer Para actuar éticamente Qué requerimientos hay que hacer Cómo se regula No solamente Hay que regular Es una cuestión que se debate Pero Pero no basta Con principios éticos Sin más Es una conclusión Más desde la ética Lo que es el planteamiento Que está aquí Entonces Cojo aquí algo de la UNESCO Se ha mencionado también Voy a algo de la UNESCO O sea ha habido Que yo he leído artículos Estos días A cuenta de De esta reflexión Que una base de datos Aparecían Ética Y en el artículo artificial Del año 23 52 artículos Académicos Y miras lo que hay Hay un montón de cosas Y uno de ellos aparecía Que analizaban 80 guidelines 80 líneas De actuación ética Que han propuesto Países, empresas Gobiernos O entidades supranacionales ONGs Universidades O sea que ha habido ya Más de 100 entidades Hablando De qué hace ética Ante con la IA De repente más de 100 Bueno Elijo uno La UNESCO Que ha dicho la UNESCO Sobre qué es lo Qué es lo que Qué es lo que Hay que plantear ¿No? El primer Principio Que plantea es Proporcionar En no causar daño Tiene que ser riguroso La IA y sus métodos Medirse su efecto Aplicarse a una Determinación humana final Y no infligir Valores fundamentales Que existen En otros ordenamientos ¿No? El segundo Principio Seguridad y protección Los daños no deseados Como riesgos Seguridad Vulnerabilidades A los ataques Deben evitarse Están potentes Estos sistemas Los daños Riesgos O ataques Pues pueden ser peligrosos Hay que mirar esa seguridad Justicia No discriminación Los actores deben promover Una justicia social Y salvaguardar La equidad Los estados miembros Deberían abordar Esto es la UNESCO Las brechas digitales Garantizando El acceso inclusivo La equidad La participación Claro Menciona justicia Menciona una palabra Grande Pero en el fondo Es plantear ¿Qué pasa con la tecnología En general? Los más listos y capaces Son cada vez más listos y capaces Gracias a la tecnología Los ricos y productos Son cada vez más ricos Entonces este tema Aparece claramente Como discriminación Sostenibilidad La evaluación continua Al impacto humano Social, cultural, económico Y ambiental Esta creza aparece más También El tema de la sostenibilidad A cuenta de la Inteligencia artificial Privacidad Protección de datos Un tema de los que más Armas genera Debe respetar la privacidad Protegerse Promoverse En todo el ciclo de vida De una y ya Supervisión De terminación humana Que los estados garanticen Que siempre sea posible Atribuir Responsabilidad ética y legal En cualquier etapa Del ciclo de vida O sistemas de ella O sea que las cajas negras Que puede haber ahí Pues no es lo ideal Siempre ha de salvarse Una supervisión humana Las máquinas no mandan Son seres humanos Aparece el tema De explicabilidad Aparte de transparencia Que se conoce Qué se hace Cómo funcionan los sistemas Garantizar que los algoritmos De desarrollo Sean explicables Eso es el término Explicabilidad Pero esto es un problema Porque una autonomía Una región Una diputación De cualquier país del mundo A una empresa Le pide Oye hazme esto Y firma Que no voy a saber Qué algoritmo es O sea de entrada Ya firma Que no vas a ver Qué algoritmo En ese día que te venden Entonces ese tema Aparece como ideal Pero como concepto Aparecido cada vez más Rendir cuenta Responsabilidad O sea hay que saber En cada caso Quién es el responsable Qué actores son En esta época Que hay mucha información Parece un montón Pero también se esconden Muchas cosas O sea hay cada vez más información Pero hay cada vez más capacidad De no dar cuenta De lo que se hace A la facultación Pues también Formar a las personas Concienciarse De la I El valor de los datos Que pueden tener La capacidad ética también Haberías digitales Unir al compromiso cívico Estar y informar Todo lo que pasa por ahí Y gobernanza Elaboración Corrupción adaptativa De múltiples partes interesadas Que todos compartan El beneficio Y continuan El desarrollo sostenido O sea que el tema De dimensión ética Tendría estos principios El ejemplo Pongo el de la UNESCO Que recomienda a sus países Que sigan estos principios De esto se habla cada vez más Pongo aquí algún ejemplo En Princeton Pues hay que estar en público Aunque hay más cosas Encerrado Casos Que es un ejemplo ¿Qué temas les preocupan a estos? De que hay que meter la ética En la IA Apps de cuidado de salud Sonidos Juegan con sonidos Tres Optimizar colegios Estudiantes Recursos Profesores Tarea de gobiernos Pero también la IA Hace Pero también hace a veces mal Cumplir la ley Criterios por medio de chatbox Contratar personas En modo automático Y datos del sector público Y claro Estos temas Los hacen las máquinas Los hacen muy bien Pero a veces Los hacen bien Y aquí está en el traje pequeño ¿Qué temas aparecen ahí? Legitimidad Paternalismo Transparencia Censura Desigualdad Derechos Daños representacionales Neutralidad Responsabilidad hacia abajo Privacidad Autonomía Consecuencialismo Retórica Automaticización Ética Investigación Soberanidad Soberanismo Justicia Equidad Irreconciabilidad Diversidad ¿Qué temas hay en juego En cada área? Pues hay como digo Que en el MIT se han dedicado A jugar también Como el clásico problema De Si voy en un coche Lanzado Automático ¿Qué tiene que hacer Cuando tiene delante Personas O perros? Tiene que ir a por los perros Por los perros No tiene que ir a por las personas Y aquí aparecen las personas Una señora que es mayor Otra está embarazada ¿A quién hay que favorecer? Por una Por la otra Un tío con mucha pasta ¿Quién manda aquí? O sea que Estos problemas Ya están puestos como problemas Al final Los gerantes se matan al perro Y se salva Que tiene mucho dinero Según Esto antes En la internet artificial Está el problema Del tranvía Que se llamaba En el que uno Hay un coche Un tranvía Yo estoy ahí en medio Tengo una manivela Y el coche va a matar A cinco trabajadores Están ahí en la Va a aplastar A cinco que están ahí En la vía Y si hago algo Pues va a un lado Y solo mata a uno ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo justifica con las cosas? Es un problema Que está en Wikipedia Hace años Antes que la guía O sea Como tiene fallos Toda la tecnología Pues ¿Qué tiene que hacer? Como decido rápido Y se complica Si tengo extranjeros En un lado ¿A quién apoyo? ¿A los inmigrantes? ¿A los blancos? ¿A mi familia? Bueno, como digo Todo se puede complicar Para meter criterios éticos Entonces Simplemente como conclusión Aquí esta parte Es decir que hay que formarse En IA Tenemos grados ya en Euskadi En temas relacionados Sabéis Entonces en DESTO Y en la UPV Grado de identidad artificial En DESTO también tiene Con doble grado Con informática Hace ya 3 o 4 años Este año acabaría Parece este año En este curso Mundo de la mano Tiene una cosa más Unida a business Navarra empieza este año Creo también con computación O sea Cada año habrá gente Formada en Euskadi Y dentro de poco En DESTO también se lanza Un experto en ética Digitalización Y inteligencia artificial Aplicada Porque hay que aplicarlo O sea que los temas De formarse en IA Y en ética Pues están acá Además sobre la mesa Entonces como decía El planteamiento Es ir formándose Y pensar que hay temas Aquí en juego El siguiente punto Sería En estos Diez puntos Que decidió la UNESCO El planteamiento sería Pues vale ¿Qué hay que hacer Para cumplirlos? Después los principios Son un poco más teóricos Y comento aquí Una comisión esta De expertos Una alta comisión De Tal y Europea Y plantea Esto Cómo hacer fiable O confiable La IA Y pone Siete requisitos De actuación Y pone esta lista De requisitos De actuación Las personas Tienen que tomar Decisiones informadas De saber sus derechos Fundamentales Autonomía Y decisiones humanas Supervisión De tal Esto es como criterio Que ponen de actuación Que dice que no se hace Que hay que Fomentarlo Claro Robustez Que los sistemas No estén mal Que no hagan daño No intencionado Y si hay algo Minimizar consecuencias Resiliencia Entre ataques Y seguridad Confianza Precisión Reproducibilidad Contra errores Usos maliciosos Porque existen Privacidad Sobre esto hay un montón Hasta la privacidad Potente de datos Calidad e integridad Del dato Protocolos de acceso Legítimo al dato Sobre esto Hay guías Hechas por entidades De todo el mundo Y también europeas Que te quieren trabajar Sobre cómo manejar El dato Está como digo Sobre la mesa Esta cuestión Fuerte Transparencia Pues que los afectados Sepan Que les toca Algoritmos Interacción adecuada Con quien corresponda Que el desarrollador Diseñador Propietario Los usuarios Regulador Sociedad Que todos sepan Lo que tienen que saber Trazabilidad Quien ha hecho qué Explicabilidad Como decía antes Es importante Dar razón Sus detalles Para hacer Que el funcionamiento Sea claro Fácil de entender Pero creo que es Cada más complicado Entonces Quizá los informáticos Sabrán algo más Pero Se busca que haya Formas de que la gente Sepa Se empodere Sea capaz de saber algo Si no sabemos nada Sabemos lo que nos pone En el teléfono Pero no tenemos nada más Aquí un tema fuerte Transparencia Después de la transparencia La diversidad Justicia Los sesgos Claramente Tantos datos Que luego se simplifica Pues hay sesgos Fomentar la diversidad Actividad para todos Independiente de discapacidades No limitar la libertad de elección Que le llegue a todos los estados sociales Que las muestras sean heterogéneas Aleatorias Que hay minorías En los profesionales Y en las muestras En los usuarios Porque siempre pagan las minorías Abrir un injusto O diseñador injusto El que tome medidas Decisiones que favorecen Un grupo articular Bien Ese problema está Ahí también Muy planteado Estudiado Aquí está el tema del paro Has mencionado también Estudios de los de Goldman Sachs Voy a concretar un poquito Lo que han dicho Hace unos meses Como que Veintitantos por ciento De empleo Se absorbería Por estos sistemas Están listos Y ponen con creciencia No sé si acertarán Pero Los que más Puestos Se Automate Los Oficina Y el apoyo Administrativo Legal Casi la mitad Cuarenta por ciento Cuarenta y pico por ciento Y luego todo lo demás Ingeniería Cultura Ciencias La vida Física Sociales Más de un tercio Lo que menos Limpieza Edificios Y terrenos Eso no va a ser Mantenimiento Reparaciones Entonces Anuncian Que un veinte por ciento Hace poco también Decían en Galicia Un nueve por ciento Decían que se van a absorber Los trabajos Estos ponen mucho más No puedo jugar más Que lo que ponen Pero el planteamiento Es que se anuncie Entonces ¿Qué hay que hacer? Que las carreras Todas las carreras Quitan un tercio de crédito Sin meter A todos Informática A hacer código A aprender a hacer código Y pensar en todo esto La pregunta Si es verdad esto De que muchos Enseñatas Sobre todo En universitarias O de febrero superior Bueno La pregunta Está ahí Entonces No será claro Cómo disruptiva Sería la guía Pero ciertamente Esto afecta más A los países ricos O más desarrollados Que los menos desarrollados O sea Estos dicen Se atreven a decir Este banco Esta entidad de fondos Dicho por ciento Que otros lugares Podían ser automatizados Por la guía Es mucho Los que más Hong Kong Israel Japón Suecia Estados Unidos Me he puesto Un astro que es real Porque acá tiene otras Preocupaciones Los que menos China Quitando China No es China Taiwán Nigeria Vietnam Kenia Y el que menos India Dicen Bueno Entonces Pues parece que eso Lo que dicen Que ocurriría Sería Eso Lo que aparece Ahí Aquí otra Habla también Que los datos Los datos creativos Los que inventamos Son cosas concretas Que Son trabajos Que suponen más Trabajos Con compasión Empatía Profesores Los cuidadores Doctores Economistas Diplomáticos Trabajos Complejos Bueno Que temas No podrá la máquina Hacerlos Pues se especula Aquí es muy pequeñaja Esta Estadística Pero como tenía otra Aquí aparecen ¿Quiénes son los que Más trabajan En temas De De IA Entonces son simplemente Los papers Más citados Del mundo USA La primera fila De Estados Unidos Luego China UK Luego Singapur Germany Y tal Hacia abajo Y a la derecha Aparece también Quienes son Google Meta Microsoft UC Berkeley Dean Mines Stanford University Washington Open Eye Carnegie Mellon Media Singapur O sea que aparece Que qué países Son los que más Influyen Pues claramente La diferencia Y es cada vez peor Cada vez la diferencia Será más fuerte Vamos Ahí no hay vuelta Siendo con datos También de estos Pues Microsoft Baidu Google Tencent Meta Oracle Alibaba IBM Amazon O sea Estos son de China Los que Yo aquí tengo un problema No sé Es ya Más allá de la IA Es una tecnología En el caso de Escada Y España Yo problemático O sea aquí no hay mentalidad De Si la tecnología Va por medio de las empresas En el fin de las empresas Habrá tecnología Habrá desarrollo Creo que en nuestro caso No hay mucha fide En las empresas El gobierno Las universidades La población Los medios de comunicación La tele Creo que estamos muy desorientados Me parece a mí Es una altura Más allá de la IA Pero entonces Si no hay esa orientación De la empresa Como país Pues ¿Quién va a ganar? Como digo Eso está ahí Como planteamiento De que si mandan las empresas Están los dos que además lejos España está bajando En todos los rankings Muchas cosas Pero bueno Es una lectura que hago así Sin más Aquí aparece Lo que Lo que se invierte Pues este año Pues 18B O sea billones O sea mil millones Varias veces más Que el año pasado Etcétera Bien Es un tema que Se hace aquí Otra vez con otra pequeñita Que he puesto aquí Unicornios Estados Unidos China UK Otra vez que es un unicornio Son pareces Una empresa que Vale mil millones de dólares En 10 años Es una empresa que Ha acertado Son tecnológicas Realmente Hacer algo Y vale 10.000 millones de dólares En 10 años ¿De dónde son todas? Pues mucho más de la mitad De Estados Unidos Y algunas de China Empiezan Bien La izquierda pone cuánto son Y la de hecho cuánto valen En conjunto O sea que Que la desigualdad que existe Va a ser muchísimo mayor Entre países Eso Si inviertes Si uno invierte 40 veces más que otro Y también por otra También el tema También de Datos de Estar en el tramo Pequeña Lo siento En la ofencia Publicaciones sobre ética De la licencia oficial Y de izquierda Sobre seguridad Otra vez Lucy Berkeley Oxford New York University College London Harvard University Bien Como digo La desigualdad que hay Es tan fuerte que Entonces como digo Este es el punto 5 Simplemente era Sobre el tema De lo que viene De desigualdades Y demás Un punto de actuación También es Pensar a la humanidad Y a generar futuras La ética hace tiempo ya Que no solamente habla De qué está ahí nomás Sino Qué hacemos para los siguientes Entonces eso Aquí aparece Cada más fuerte Huya de carbono Claro Cada vez se habla más Esto es un dato de Microsoft O sea que de repente Gastan Cinco años Casi tres veces más Dos veces más De energía De que es De agua Consumo de agua O sea que el consumo de agua Consumo de energía Está creciendo Uno puede pensar Yo pensaba Que la informática Y la electrónica Transmitir esos bits Es una cosa De poco consumo Pero consumen Esto Y los consumen también Todos los sistemas Nuevos también Que suponen Nuevos servidores Que necesitan agua Para enfriarse Y electricidad Todo el blockchain Pues parece que consume O sea que aparece Aparece también cada vez más Como problema Medio mental Este desarrollo Informático Ganar eficiencia Seguridad Aplicar potencial A problemas sociales Planificar infraestructuras Cidades Salud Hambre Igualdad Inclusión Educación Empoderamiento Económico Seguridad Justicia O sea que aparecen Muchos temas Y se puede hacer Mucho bien Esta tecnología Y otro campo Tener cuentas Pues cómo hacer Que haya responsabilidad Que den cuentas Claro Las empresas Públicas Están obligadas Las privadas Cómo dan cuentas Cómo regular Para que den cuentas Usos Trazabilidad Calidad del dato Integridad Distinguir costes Y responsabilidades Entre efectos Del ciclo de la vida Claro Urgente IA generativa Crea contenido Que no se puede Distinguirlo humano Como crea cosas Y lo que hemos comentado Pues pues Cómo se regula eso Vale Derechos copyright ¿Se puede registrar Algo que ha hecho Una máquina de estas? No Sí No ¿Quién gestiona eso? Bueno Y compensar Impactos injustos Que pueden Que puede haber Por ahí varios sitios Entonces Conmigo están Entonces Con una segunda puerta Aquí en esta reflexión Líneas de actuación Según este High level Espeo Group De la Comisión Europea Sobre cómo Tendría que Funcionar Una Actuación artificial Fiable Usan la palabra Fiable Los de Europa No dicen ética Pero dicen fiable La palabra que se emplea Según parece Esto ha hecho una cosa También distinta Que todos somos Mirar qué hace Qué dice ChatGPT ¿No? Es que ahorita Me miré a ver Le pregunté ChatGPT ¿Retos éticos De la inteligencia artificial? Y me dijo Trece cosas Trece retos Trece párrafos Ta 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 Pregunté en Euskera Y me dijo Me dijo siete Como tiene más cosas Pero también en Euskera Te dice Siete retos No está mal En inglés Diecisiete retos Y en francés En francés En francés Digo diez O sea Que le preguntas En varios idiomas Te cosas distintas Porque su base de datos Es distinta En Italia y Francia Conciban más En los demás Eran distintos Y entonces Lo que hice fue De todos ¿Cuántos son párrafos? Pues cincuenta párrafos Hice yo un resumen Y me gusta más Y me gusta más Y me gusta más mi resumen Que todo lo que he visto Que en todas las Estos No han leído los cien Guidelines Que hay en líneas Pero me parece más completo Lo que ha dicho HGPT de temas Seguro que si yo Que hago un resumen Hacer un resumen De los cincuenta párrafos Que aparecen Como problemas éticos O retos éticos Y lo que dice Pues no O sea Me parece de más Contenido Y mejor Que lo que he visto En estas listas Frías de sitios Como digo Sin más Pero no entré Aquí Encuentro un dibujo En esto de educación También en el MIT Es la hora también Ya hay que acabar Pronto aquí Esto Aquí aparece Una línea Continua Una línea De puntitos Y según esto Dice en este estudio Que el chat HGPT Pues Ahorra Tiempo La línea De puntos Es el grupo De control Y la línea Continua Es Ahorra tiempo Y ahorra mejor Nota Lo haces mejor Con estos sistemas Bueno Si no quieres Si no sistemas Sin más Para comentar Entonces sobre regulación Comentar simplemente Que Es tema también Complejo Es decir Hay países Que les gusta Esto de regular Otros no Entonces aquí Aparecen estos Tres círculos O circunferencias Esto azul Que se sumó Que sea Europa Y Corea Este más afición A regular A la derecha Están Estos como regulan Prohibiendo Los de China O no sé Si se ocupa Esos países que andan por ahí Pues lo que hacen Es prohibir Y ya está Así regulan Y los otros más liberales Del otro lado Lo que hacen es decir Ya con lo que tenemos Ya vale la regulación Están Canadá Estados Unidos Están Japón Israel Inglaterra Entonces como digo Hay que dar más conciencia Hay que regular Y si Europa lo hace bien Sería referente para todo el mundo Pero como digo Es el Uniforme de septiembre Es el estado de la IA Que se acaba de ir Como digo Les parece que Europa Lo que haga Puede hacerlo bien Hay críticas como siempre Pero Pero Cada vez hay más cosas Que se puedan hacer en común Entonces comentar entonces Que lo que ha hecho Europa Es plantear Se lo comento Un coste de más Niveles de riesgo Que hay que regular Lo que tiene más riesgo Lo que tiene más riesgo Que vaya por ahí Entonces nivel uno De poco riesgo Conociones industriales Videojuegos Recomendaciones de compra Esto nos parece importante Pero no Esto no tiene riesgo Pues son las mismas Actuales Uso libre Y el que se pase Pues que hay un contorso de errores O sea que el primer nivel No quieren regular mucho Segundo nivel Riesgo limitado Reconocimiento de emociones Ser que actúas con una máquina Complicaciones de información Y transparencia Y a nivel 3 Riesgo alto O sea Puede hacer daño En la vida del usuario Seguridad O hechos fundamentales O sea Prens sistemas de vigilancia Sistemas de vigilancia Sistemas utilizados Como componente de seguridad En la gestión Y operación de infraestructuras Digitales críticas Aquí aparecen también temas Temas que tienen que ver también Acceso Admisión Ascripción De personas En instituciones A programas educativos ¿Por qué admites a una persona Un programa o no? ¿Cómo evaluas personas? Recultamiento De personal también Un chat Me dice ¿A quién tengo que fichar? ¿Y se equivoca? ¿Con qué vicios Te encuentro? ¿Quién actúa? Bien Eligibilidad Para prestaciones A ayudas públicas Becas, ayudas Si me dice el sistema Pues eso Riesgo que una persona Cometa el hito O reincida Riesgo que sea Un potente infractor Pues si hay tal raza O tal color O tal no sé qué Dar seguridad Inmigración Asilo Penso de residencia Procesos O sea que hay temas Muy delicados Es el nivel 3 Que son civilmente complicados Entonces hay que regular Mucho más Mucho más rigor Aquí pongo una foto De un libro que ha salido En Estados Unidos Lo van a hacer en castellano ahora Tiene como título Automating inequality How high tech Tools profile Police and punish The poor O sea Automatizando la desigualdad Como las herramientas High tech O alta tecnología Profile Marcan Hacen perfiles Police Hacen políticas Y castigan a los pobres O sea esta señora Que es una mujer Ha estudiado Virginia No sé cuántos En parecido de Estados Unidos Y ha demostrado Bueno ha mostrado por lo menos Que hay muchos estudios Muchos casos concretos Que se penaliza A los pobres Entonces han comentado Y también se me ha decido De esto En una charla que ha habido Que tienen que haber muchos sistemas Ahí Pues son chapuceros Y hacen daño a los pobres A los que son O razas O lo que sea Tienen problemas de un tipo O otro O sea que Hay tan claramente Este libro va a ser en castellano Parece que otro poco O sea que las dos herramientas Según sus autores Hacen daño a los pobres Y es muy duro decir esto Pero Y lo quiere demostrar en este libro Esta señora Luego este es el nivel 3 Nivel 4 Que dice en riesgo inaceptable Punto facial Puntaje social Manipulación subliminal Sistemas biométricos Abrazas claras Serán prohibidos Claro Los de Carne de Conciencia De Estados Unidos Tienen 30 millones De fichas De personas China Se ha metido en África Más de 20 países Y controla todas las imágenes De todos esos señores Que está ayudando a los países Pero tienen O sea que El que controla imágenes ¿Con qué derecho? Vas a un aeropuerto Y te fichan Enseguida La imagen 20 veces Bueno pues hay temas ahí Que accedemos Pero Una anécdota En Amazon Tenía una serie De datos de criminales O lo que sea Y pasaron Y 28 millones Del Congreso Pasaron Cuando fueran criminales No eran No eran criminales Estos señores Eran congresistas Pues un sistema Si no conoces Las imágenes bien Te confunde O sea que Por eso los sistemas Son malos Y son peligrosos Porque hacen daño Estos 28 señores Congresistas Estaban como fichados Equivocadamente Por la cara Son de jóvenes Mayores Razas tal Solamente de una mujer Hay 20 y pico por ciento De congresistas O sea las mujeres O no están fichadas allí O se reconoce más fácilmente No sé la razón Pero O sea que Un dato es que hay Esta confusión Bien Entonces son riesgos Ya por último Pues comentar El Temas un poco más Globales de ética Se podría decir eso Que estamos en una nueva Revolución industrial O fase madura Las anteriores Según veamos Los cambios son rápidos Es una revolución Con consecuencias profundas Y no hay tiempo Para asimilar Qué cambios vienen Qué transformaciones Están en marcha Se han pedido Moratorios Etcétera Y no hay Respuestas legales Éticas o sociales Es tiempo De lectura crítica De este fenómeno Recordar que la tecnología No es relativamente neutra Es ambivalente La tecnología marca ya Una serie de valores Cuidado con eso Cuidado con Lo crítico Quiere decir No caer en utopismos Ni caer en astrofismos ¿Es algo instrumental? Pues no Nos marca El ser humano Dependemos de él Modifica la condición En su propio ser humano La tecnología Tiene capacidad De confundir Las personas Y la sociedad Es algo Hay que hacerlo Porque es inevitable Hay que seguir todo esto Es algo Histórico Contingente Pues el ser humano El ser humano Tiene que ser Ese que lo ha hecho Tiene que dirigirlo No solamente adaptarse A este progreso Sino dirigir el progreso Y hacerlo humano O sea Tiene un humano Aquí un papel fuerte Usos no previstos Pues Entre lo que se diseña Y lo que se hace Al final Pues pasa muchas veces esto ¿Qué es el progreso? ¿Qué es la ideología del progreso? Pues marcan Las grandes cooperaciones tecnológicas Del progreso La vida pública Tiene que marcar más Que las autoridades públicas O académicas O científicas Las grandes empresas Estaban en sus manos Totalmente Tema tecnológica Vamos a comentar Tema también Consumo energético Otro tema también fuerte Ético Es la deshumanización Como aquí Como somos cada vez más Deshumanos O transhumanos Nos superamos Decías hablar De este Tesla Decías este señor también Eso no va a cambiar Por estos avances tecnológicos Entonces ¿Cómo hablar La tecnología? Como último Pues hay grandes criterios éticos O social Bien común Son los que son la base Digamos De los cuales Podrían aportar Desarrollos éticos Y legales Entonces Hasta aquí Esta reflexión Bueno Bueno pues Agradeciendo en primer lugar A los tres ponentes Su capacidad de síntesis Porque es un tema Como ven ustedes Inmenso Muy universal Que nos afecta Además muy directamente A todos No por necesidades De utilización De sala De conferencias No podemos Prorrogarnos más Nos cierran a las ocho Entonces Estamos Pensando Que si ustedes Quieren plantear Algún tipo de cuestión O pregunta Que seguro que la tienen Pero no es opción Que podemos desarrollar Por la cronología Y el tiempo Que nos marca Esta sala de conferencias De juntas Pues para la próxima sesión Que creo que es el día Dos De noviembre Entonces Pueden ustedes Igual plantear Con nuevos ponentes Que también Va a tener terreno práctico A la hora también Del enfoque Con lo cual Pues Agradecerles En primer lugar A los ponentes Como ya lo he dicho De inicio A ustedes Por su presencia Y su presencia cálida Por otra parte Porque en Bilbao Había mucha competencia Y se agradece muchísimo Vuestra presencia aquí Y convocaros Para la próxima mesa Que como he comentado Es el día Dos de noviembre Por tanto Agradecidos Es una pena Que no podemos plantear Ahora Algunas reflexiones Que seguro Que son súper interesantes Pero bueno Hay opción Para la siguiente mesa Por tanto Muy agradecida Y hasta pronto Agradecimientos 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 Agradecimientos